Sí, pues mira, estoy súper contento con este primer álbum que he sacado. Me rayaba mucho la idea del primer álbum, lo llevaba pensando durante un tiempo, decir, claro, pues lo que tendría sentido sería hacer un álbum de saxofón, de las obras estas que llevo haciendo durante muchos años, porque es donde me siento más cómodo, donde he trabajado más, donde puedo quizás defender un perfil más, sí, más trabajado, más preparado, donde yo puedo defender un producto que llevo cavilando durante años, que llevo perfeccionando y demás. Y yo siempre creía que ese primer álbum sería de música para saxofón y electrónica, pero no fue el caso. Para mí este álbum fue la oportunidad de lanzarme, hacer algo completamente diferente. Y bueno, el álbum entonces es de música ambiente, experimental, electrónica, abstracta, drone, barra, 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 lo que sea. Es un poco ahí un... Claro, porque es exactamente qué es. Es exactamente qué es. O no tiene nada así exacto. Sí, sí, es digamos, imagínate una música... Tú tienes, digamos, la música clásica donde siempre tienes un agente musical, ¿no? Un intérprete o, digamos, una mano que está produciendo la música. Y en mi caso yo siempre había trabajado así. Yo era intérprete, yo tenía, digamos, mis obras se centraban mucho en la gestualidad, en el hacer, en el estar en el escenario, en tener la figura del intérprete tocando, ¿no? Y este álbum es un poco lo contrario. Este álbum es más casi casi como un paisaje sonoro abstracto, donde ya tú ya no puedes asociar o discernir instrumentos, ya no puedes discernir, digamos, gestos concretos, sino que la música funciona casi casi como si fuese un espacio. Como si fuese un espacio donde tú entras, ¿sabes? Y tienes como ese mundo musical con los elementos que van interaccionando y demás. Esa era un poquito la idea, escapar de la gestualidad para entrar en algo, digamos, un poco más abstracto, ¿sabes? Más sin agente musical. Entonces, a nivel de ambiente, hay una tradición muy grande de música, de música electrónica. Tienes, el perfil más conocido es Brian Hino, que no sé si lo conoces, pero es esta música, digamos, más pacífica, que parece que no lleva muchas veces a ningún sitio, digamos, no tiene, es música más larga, digamos, con una forma un poquito más líquida, ¿sabes? Y yo quería trabajar un poquito en esa dirección. No la había hecho nunca, la verdad, pero bueno, pero yo tuve en esa primera, digamos, etapa de Corona, un poco esa crisis personal sobre lo que quería hacer y llevaba escuchando esa música durante mucho tiempo y me lancé un poco a finalmente hacerla, ¿no? Y acabó en este producto que es Enlire, que es una media hora de música en esa dirección. Y una cosa, porque, a ver, al fin y al cabo hay obras, ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, no puedes decirle a nadie, o sea, ¿cómo tocaría una persona eso? Claro, esa obra no está pensada para ser tocada, no hay un punto de interpretación, hay una pieza de estudio a nivel de que tú estás en el ordenador y tienes que fijar todos esos parámetros. Quiero decir, hay en ese sentido solamente una versión de la obra, digamos. Sí, sí. O sea, yo este álbum sí que me apetece pues tocarlo en vivo, tengo que plantearme cómo, porque claro, la música está acabada, la música es como una sesión ahí de Reaper con un montón de líneas de sonido que tú vas trabajando individualmente y demás, eso no lo puedes tocar en vivo, claro que no, no hay, no es como si fuese un teclado que yo voy tocando en ese sentido, pero sí que me interesa buscar una estrategia para ver cómo puedo trabajar con ese material sobre el escenario, quizás manipulándolo en tiempo real, quizás añadiendo más material, quizás transformándolo, tengo que ver un poco, pero en principio no está pensado como una obra que tú debas interpretar, es simplemente ese producto acabado, es como si fuese una escultura, ¿sabes? O una pintura, es decir, es eso y ese es el objeto artístico. ¡Gracias!